Pues bueno, feliz navidad a todos los que me están escuchando. Este es el primer video de el playlist de la guía Startup aquí en Software Guru. Y bueno, nada más un poquito para adelantarles lo que está por venir. Como habíamos quedado, voy a empezar a hacer esto cada semana previo al lanzamiento y después de lanzar el libro. Y nada, muy contento. La verdad que he sorprendido. Bueno, gracias a todos los que han apoyado este proyecto. Este proyecto no es solamente de Claudio, sino está detrás Leandro Henflen, que es que está haciendo todos estos bellos diseños. Y más que bellos, súper, como se puede decir, intuitivos. Ya lo verán ahí con los infográficos. Agradecer también a mi editora, que es la doctora Luz Margarita Saucedo. Mamá, muchas gracias por todo. Muchas gracias por apoyarme. Y ¿qué puedo decirles? Muy, muy, muy entusiasmado por lo que está por venir por el 2021. Y bueno, primero, lo más importante, ¿por qué estamos celebrando? Pues llegamos ya a cumplir la meta de diciembre. Ahorita hay 38 pedidos de libro, 710 dólares. Estamos ahorita con el tema importante de ver cuáles son los costos de mandarlo a, como se dice, a la imprenta y compartirlo con todos ustedes, ¿no? Y también hacerlo en formato digital. Estamos viendo algunas opciones ahí. Ya lo compartiré ahí en el blog. Y como les había dicho, la idea es hacer esto en público, crearlo, construir en público. Y bueno, parte de esto es, pues bueno, la fecha de publicación, como todos ustedes lo saben, es el primero de febrero. Como habíamos dicho, todas las ganancias van a ir destinadas a la fundación Casa Alianza y también para apoyar iniciativas STEM, que es básicamente como permitir que mujeres que estén interesadas en introducirse a la industria de software o de tecnología lo puedan hacer. Tenemos ahí varios partners muy importantes para nosotros y ahorita lo voy a compartir. Y bueno, más que nada agradecer el tiempo de Stephanie Falla, de Christian Vanderherst, que van a hacer el prólogo. Como lo saben, con ellos publiqué la primera edición de este libro, que se llama La Guía Startup, que es Negocios Online. Y tuvo bastante éxito, entonces, bueno, lamentablemente no hubo seguimiento, pero ahora, en su décimo aniversario, pues bueno, sale este libro. Como había mencionado, las ilustraciones y diseños por Leandro Henfren y la edición es por parte de la doctora Luz Margarita Saucedo. Los capítulos aquí están. No voy a entrar en mucho detalle hoy en este video con esto. Más que nada quería compartir con ustedes los logros que se han llegado a cumplir este mes de diciembre. Pueden ver aquí los capítulos. No es la versión final, entonces no se casen mucho con ello. Como ya he dicho, la meta es juntar de 500 a 600 dólares de ganancias para destinarlos a la Fundación Casa Alianza. Agradecer a Ariel Quiñones, a Daniel Torres Burriel, porque las iniciativas de Ironhack vamos a estar becando a una mujer para que haga el curso de Ironhack. Al igual a una mujer que le interese el tema UX, de diseño con UX Learn. Y bueno, los precios son, aquí hay algo si buscan y aquí lo publicaré, Startup Amigos. Tienen 2 dólares de descuento en el ebook o en el formato digital, en el formato impreso que sería paperback y el formato de pasta dura que es de 23 dólares. Entonces, muchas gracias a todos los que han estado apoyándome, a todos y cada uno de ustedes que me han estado dando feedback. El lunes voy a compartir el primer borrador de los dos capítulos y un capítulo que acabo de meter ahí, que no estaba, que no está en el índice. Pero bueno, y agradecerle a todos los que les voy a enviar este lunes que viene 28, que les vamos a hacer llegar ahí el primer borrador. Y más que nada, pues más que no es un video de agradecimiento a todos ustedes que han estado apoyándome. Pedro, Mara, muchas gracias. Fernando, Ivette, Luis, de todo el equipo de Software Guru que nos está dando esta plataforma para nosotros poder publicar esta segunda edición de la Guía Startup. Por favor, sigan el hashtag que es Guía Startup. Lo estoy publicando en Facebook más o menos, en Twitter más activamente y en LinkedIn. Entonces, sigan ese hashtag. Ahí estaré publicando todo lo que es, se está construyendo un público. Por favor, mándenme sus comentarios. Si esto no les hace sentido, mándenlos, no pasa nada. Se aceptan ranteos y muchas gracias por todo su apoyo y un último shoutout a toda la gente de Open Enchilada que quisieron que me inspiraran para poder lanzar esta segunda edición de la Guía Startup. Nos estamos viendo la siguiente semana. Felices fiestas, feliz Navidad.